Se viene Semana Santa y las expectativas turísticas para este fin de semana largo coinciden con un momento clave en la situación sanitaria del país. A pesar de que se encienden las alertas por la nueva propagación del virus, desde el Ministerio de Turismo de Nación sostuvieron que la actividad no tendrá restricciones. Turismo es una actividad absolutamente determinante para muchas economías regionales, para la economía nacional también, que necesitamos que siga, pero que necesitamos que para que esa situación se dé, para que podamos continuar con la temporada, los cuidados sean cada vez más estrictos y en eso contamos con la ayuda, como lo viene haciendo el sector privado y también con la responsabilidad individual de cada uno de los argentinos y argentinas. Las expectativas en la región son altas. El turismo es clave para disfrutar aún más nuestro tiempo libre y la posibilidad de esparcimiento, pero además en nuestra provincia es uno de los principales motores económicos. Vamos a hacer un circuito que se llama circuito sabores, donde cada establecimiento va a ofrecer un plato relacionado a la feria y este plato va a ser a base de, obviamente, productos locales. Va a ser un circuito donde la gente un día puede ir a la feria sabores, otro día puede elegir el paseo de la parte, digamos, de los food trucks y otro día puede recorrer y ver esta oferta donde cada uno de estos establecimientos gastronómicos adheridos al circuito sabores va a tener una calcomanía grande en la puerta donde la gente va a saber que ese establecimiento es el adherido a su vez de todos los flyers que se van a hacer donde va a estar el mapita autoguiado de todo el circuito gastronómico que te acabo de describir. Tenemos varias actividades en el balneario para esta Semana Santa e inclusive por el 2 de abril también tenemos el acto de Malvinas por la gesta de Malvinas. Este año va a haber una vigilia de descombatientes y después va a estar el día 2 de abril a las 11.30 en el memorial el acto por Malvinas. También tenemos acto seguido, tenemos la gran paella que es típica de todos los años en el balneario esta vez la base del cocinero Roberto Vargas y está a total beneficio de la escuela 246 la escuela primaria del balneario con un precio promocional a 350 pesos la porción así que los invitamos todos se hace en el club de amigos del balneario El Cóndor a las 12 horas ya pueden ir con su bandejita, con su tupper a retirar la porción. Después tenemos viernes, sábado y domingo el paseo de artesanos habilitado con los artesanos locales donde también en el anfiteatro va a haber una obra de teatro para niños a partir de las 18 horas en el trencito de los valores así se llama la obra de teatro y después vamos a tener algún artista local como Tolia Hernández, Rosy González, el Trigo Unión van a estar tocando distintos días en distintos horarios hasta las 22 horas más o menos va a estar funcionando el paseo de artesanos con los artistas locales. y tenemos otra edición de la noche de los bares la octava edición de la noche de los bares en el balneario El Cóndor el sábado esto es en los locales de servicio gastronómico en los restaurantes aparte de poder ir a cenar van a tener la oportunidad de tener el cena show como todos los años que comúnmente se hace a finales de febrero y este año lo estamos haciendo en Semana Santa. Sí, hay distintas actividades que se están programando por parte del municipio todavía no está cerrada la agenda lo que sí está en agenda y se vino trabajando en conjunto con el grupo de pesca submarina de la ciudad de Mar del Plata es la tercera fecha del campeonato argentino de pesca submarina que se va a hacer en nuestro balneario para Semana Santa el 2 y 3 va a ser la fecha del tercer el tercer campeonato de pesca submarina y este es un torneo de pesca submarina que es una actividad muy tradicional para los que no saben se realiza a pulmón, sin tanques se ingresa nadando hay un sector de costa aproximadamente 3 kilómetros de ancho el buceador entra sin ningún tipo de ayuda externa o sea, no tiene tubo de aire solamente respira con el aire que puede sostener en los pulmones y tiene que capturar una cantidad de especies de peces que tienen un cupo y se estima que van a venir acá a la playa unas 170 personas la cordillera es uno de los principales atractivos y en el bolsón suman a la belleza del paisaje la apuesta gastronómica hasta ahora las reservas se muestran bien estamos con un nivel superior al 65% con lo cual nos da también un parámetro de que vamos a estar llegando a un 85, 90% para lo que va a ser Semana Santa hay mucha expectativa en eso mucha expectativa también esperando lo que va a ser Semana Santa aquí en el bolsón con este primer evento astronómico que hacemos desde la Secretaría de Turismo date el gusto, nosotros decimos date el gusto de venir al bolsón, de disfrutar de la naturaleza de disfrutar de una buena cerveza artesanal del Cerro Piltriquitrón de nuestro centro, nuestro casco urbano renovado y date el gusto también de tentar al paladar con las propuestas que tenemos que se van a estar desarrollando los días viernes 2 y sábado 3 de abril aquí no más a metros de Plaza Pagano en lo que es el paseo peatonal Alicia Escona frente a Plaza Pagano una propuesta que tiene esta idea de revalorizar o de visibilizar a todos los productores gastronómicos locales algunos gourmet con productos muy destacados que los chefs de todo el mundo los utilizan y los vienen a buscar y que era una parte de nuestra faceta gastronómica que nos estábamos dando a conocer al mundo y esta del chocolate ya se vive aquí en la ciudad de San Carlos de Bariloche todo listo para arrancar desde el primero al 4 de abril por supuesto a jornada a tiempo de pandemia vamos a conocer los detalles la experiencia del Bariloche a la Carta con casi 20.000 personas pasando por Bariloche a la Carta dentro de los cuidados extremos que hicimos nos da una buena experiencia para decir esto se puede hacer claramente no va a ser igual que en otras veces pero va a ser y eso es lo importante el paseo del chocolate que nosotros habitualmente lo montábamos en 7 cuadras de la calle Mite lo hemos trasladado a la calle Independencia en una parte del centro cívico la que comunica parques nacionales con la plaza siempre pensando la fiesta del chocolate con el chocolate a través de los ojos de los niños es decir pensando las cosas para chicos de catas ciegas decoración de huevos juegos electrónicos vinculados al chocolate también van a estar presentes las chocolaterías de las cámaras de chocolateros con actividades el respeto de los protocolos sanitarios es fundamental para poder seguir manteniendo esta industria en movimiento de las cámaras de chocolatas que comunica tales valenicia de los españoles de los españoles con la clare